Hola, buenos días. Bueno, pues aquí estamos en un nuevo vídeo donde voy a tratar de sintetizar todo lo que he estado haciendo en estas dos semanas desde que subí el último vídeo, ¿vale? Bueno, he encendido la luz al aviario y también a las jaulas que están normalmente apagadas. ¿Por qué? Pues porque quiero enseñaros un poco cómo van pigmentando y cómo están los pájaros que he sacado este año. Tanto los rojos mosaicos, rojo a la blanca, gloster también, ¿vale? Así vemos un poco todo. Bueno, primero voy a empezar por el tema de lo que me mandó el veterinario, el proceso, cómo ha sido, etc. Bueno, creo que ya os lo dije. Vosotros sabéis que me mandaron varias cosas. Me mandaron el tema de gentamicina, que aquí lo tengo, ¿vale? Gentamicina, esto era para el problema que tenían de estafilococos en el plumaje, ¿vale? ¿Se lo hemos dado ya a todos? Sí. Y mirad, yo de momento es cierto que la salud de los pájaros los veo mejor, los veo más animosos, ¿vale? A todos. Pero es verdad que aunque no ha ido a más, todavía no han recuperado la pérdida de pluma, ¿vale? Como veis, esa hembra marfil a la blanca, no sé si la lo vais a ver, seguro que sí. Bueno, pues esa todavía no le ha salido. Sin embargo, tengo otros ejemplares que ya han empezado con muda. Si os fijáis, ese de ahí es esta hembrita intensa a la blanca. ¿Veis? Esa ya le ha crecido toda la parte que perdió y además se la ve perfectamente. ¿Veis que parece que es un mosaico? Bueno, pues todo lo que tiene más naranja clarito, eso todo es pluma nueva. Empezaba a mudar, estaba pelada de pico y le está saliendo la pluma. Sin embargo, como os digo, la otra hembra, esa que va para allá, pues todavía no está recuperada del todo, ¿vale? Eso en cuanto a la gentamicina. ¿En qué estamos ahora? En el diflucán, ¿vale? Y esto era para el tema de las levaduras. ¿Vale? Que sabéis que le sacaron levaduras. Entonces, ahora estamos con este herramiento. Este tratamiento no es una semana, sino que son 15 días. Y bueno, pues ahí estamos. ¿Vale? Esto al final, el compuesto principal que lleva es esto de aquí. Fluconazol. Que seguro que muchos lo conocéis porque usáis el genérico y no la marca el diflucán. El diflucán. Que parece que cuesta bastante hasta las farmacias encontrarlo. Porque ahora os hablaré del tema de las farmacias, el tema del veterinario, las pruebas, un poco todo, ¿vale? La verdad es que he preferido esperar un poco hasta tener todos los hechos y todas las cosas claras y poderlas ahora transmitir adecuadamente, ¿vale? Bueno, mirad. Ya como tercer producto, tenemos este, que es lo que me recomendó el veterinario. Yo le tengo que hacer caso porque si he invertido un dinero en un veterinario, lo suyo es que ahora no coja yo y diga, mira, pues no le voy a dar flagil. Le voy a dar el ronirazole, que creo que es lo mejor. Desde mi gusto, pues puede ser que sí, pero como no tengo ni idea y él me ha mandado esto, pues yo voy a seguir con esto, ¿vale? Hice la separación de los dos ejemplares con tricomonas. Los puse aquí, ¿vale? Uno de ellos murió y el otro, pues bueno, ahí está. Poco a poco está bastante afectado y poco a poco pues va recuperándose. Es un rojo mosaico. Y bueno, pues ahí la tengo solo. El otro murió. Es la única baja que he tenido. En todos los demás no ha habido bajas, ninguna jaula, solamente esa. Entiendo que es normal. Alguno podía caer y de hecho es que les está mordando, pues imaginaos, estos pobres llevan ya unos 15 días con medicamento. Primero la gentamicina y ahora el diflucán en este, ¿vale? Entonces, bueno, pues todavía le queda una semana más y ya habríamos terminado, ¿de acuerdo? Cosas a destacar de este proceso. Pues bueno, dificultad tiene porque tienes que andar mandando las pruebas al veterinario, enviándolas por mensajería. Entonces luego le llegan, hacen el análisis, te lo mandan los resultados y ahí empieza yo creo que el mayor problema. Porque el mayor problema para mí no ha sido pagar y enviarlo. Porque quieras que no, la verdad es que lo tiene bastante bien organizado y eso se hace rápido. El problema es de cara a obtener los medicamentos. Puede que haya alguno de vosotros que tengáis contactos con alguna farmacia o algo así y no tengáis problema. Pero en mi caso, que no es ese, es bastante complicado. Fui a la farmacia, pedí los tres medicamentos y me dijeron que no me podían dar ninguno, que necesitaba recetas. Pedí las recetas al veterinario, me las mandó fotografía en WhatsApp. Eso no les vale a la farmacia, las necesito físicamente. Bueno, me recorrí 8000 farmacias buscando los medicamentos a ver si alguna les valía las recetas en el WhatsApp. Foto, ¿eh? Bueno, pues encontré una que me dijo, vale, te voy a dar las tres cosas, pero me tienes que traer las recetas físicas. Yo pido las recetas físicas, me las manda el veterinario por correo ordinario a mi casa, me llegan. Y para entonces, cuando ya me las había enviado, yo le vuelvo a molestar y le digo, oye, perdona, se me queda corto el tratamiento. Mira qué bebederos tengo, o sea, le he metido tres bebederos por jaulón y es que dura un día. Y ahí, y ahí, que a última hora de la tarde ya están casi sin agua. Entonces, claro, me puedes mandar otra receta, ya es más complicado, ya pues se debe haber olvidado. Bueno, he conseguido al final en otra farmacia, haciendo una argucia, porque no es legal, haciendo una argucia, porque al final conocí a una persona que tiene un amigo en una farmacia, me dijo, anda, vete a pedirlo y tú dile que va de mi parte, para que veáis cómo son al final todo esto. Llego a la farmacia, dame este producto, que se me ha acabado. Imposible, no te lo puedo dar. Le enseño la fotografía en receta, la receta en fotografía, a ver si colaba. Nada, imposible, así no vale. Le digo, vengo de parte de fulano, es para unos pájaros. Vale, ¿cuántos envases necesitas? O sea, para que veáis cómo funciona el tema, y eso me imagino que será en todos los ámbitos. Esto es lo de siempre. Quien tiene padrino se bautiza. Así es que, bueno, el caso es que yo ya lo he conseguido, pero la experiencia no ha sido muy buena. Es un rollo conseguir un medicamento. Si no tienes receta, es acojonante, ya no te venden el gelocatil. Bueno, gelocatil sí, porque es que es muy gracioso. O sea, no te venden prácticamente ningún medicamento, como si fueses un delincuente. Ya ves tú, o sea, te dicen, no, es por cuidarte. En algunas farmacias me decían, porque yo siempre preguntaba, ¿y por qué no me lo puedes vender si es para unos pájaros? Es por cuidarte. Es una cosa que se hace por el bien del ciudadano. Vale, ¿y el tabaco? ¿Y el alcohol, entonces? Son incoherencias. Ya, bueno, pero esto es así, es una farmacia. Vale, pues entonces dime que esto es así directamente y ya está. No me digas que es por cuidarnos. Luego, otra cosa. En otras farmacias me decían, no, es por el tráfico de medicamentos, porque en España la medicina está muy barata y entonces mucha gente venía a comprar mucho para luego venderlo en otros países. Vale, lo puedo entender. Si yo fuese y dijese, dame 100 de estos o 500 de estos, tráeme, yo puedo entender que eso sí sea tráfico de medicamentos, pero pedir uno, a eso me dijo no. Pero imagínate que pides uno aquí, otro en la farmacia al lado, otro en otra farmacia y al final te haces con los 100 que quieres. Y bueno, ¿y si me pides el DNI y lo tenéis informatizado? No sé, yo creo que hay soluciones más fáciles que el prohibir, pero esto funciona así. Así es que, así es que nada. Parece que a medida que pasa el tiempo tenemos menos libertad que antes. Pero hablando de pájaros, bueno, pues yo los veo mejor. Esto ya va terminando todo. De hecho, solamente tengo parejas para hacer pruebas que quiero hacer. A ver, aquí una, otra y otra, poco más. Todo lo demás ya están en jaulones, descansando. Bueno, miento, aquí hay otra que puso los huevos, ya la he dejado. Este macho le tengo ya empezando el tratamiento porque las parejas no estaban en tratamiento y ahora cuando he ido dejando ya sí que lo están. Estas hembras también están ya empezando el tratamiento, están por la gente a mi cía, poco a poco, ¿vale? Y he cambiado ya la alimentación. Os dije que yo no iba a tirar el pienso ni la pasta que yo tenía y que iba a volver a la pasta de rayo di sole y al alpiste, pero que iba a gastar ese pienso y esa pasta que a mí me quedaba. Bueno, pues cada vez la estoy gastando menos. De hecho, está por ahí abajo y ahí se va a quedar. No lo voy a gastar porque veo que se comen mucho mejor el alpiste y la otra pasta que lo que yo les estaba dando. Así es que, de hecho, mirad, ahí está el saco de alpiste. Y bueno, lo demás es pasta de rayo di sole con el fonio paddy, la chía, un poco negrillo, linaza... Lo que yo voy viendo, le voy echando, ¿vale? Va un poco dependiendo de la época. En muda se le pueden echar más semillas grasas. Ahora no me importa que los machos, por ejemplo, cojan peso. Bueno, pues como yo lo hacía siempre, ¿vale? Y luego su gris, pasta su gris y esto de aquí, que es como una especie de gris, que es el antipicaje ese, ¿vale? Este año estoy pigmentando a los machos. Estos son todos machos de la cría, del año pasado. Algunos de hace dos años, incluso tres. Pero bueno, que los estoy pigmentando este año. Las hembras no, esas no llevan pigmento. ¿Y qué más os quería comentar? Ah, bueno, vamos a ver los pajaritos. Y ahora os comento una cosa en cuanto a la ventilación muy interesante que he hecho, ¿vale? Por cierto, a los que no están en tratamiento, bañeras, verduras, fruta... Sin problema, ¿eh? Eso como siempre lo hacía y así lo voy a hacer. Bueno, mirad, os voy a enseñar a los pajaritos. A ver qué os parece. A ver si se dejan, porque empiezan a distribuirse por todo el jaulo. Venga, iros para allá. Bueno, ¿veis ese rojo a la blanca que tiene la cola estropeada? Pues mirad el blanco que tiene. Pero, bueno, tenemos pájaros para criar el año que viene. ¿Vale? Pero para los concursos, pues no. Porque muchos de ellos están destrozaditos. Esto es como siempre. Al final, en esta gama, tú tienes que sacar muchos pájaros para que te puedan valer. Bueno, ahora es cuando más feos están, ¿eh? Porque no están pigmentados. Y esta jaula de aquí, pues están ahora muy feos. ¿Vale? Ahora, bueno, los que creáis esta gama, pues sabéis de qué va el asunto. ¿Vale? Aún así ya digo, para criar yo el año que viene. Tengo aquí personajes. Pero para concurso, pues... Me puede llegar uno o dos. Ya veremos. ¿Vale? Bueno, eso por un lado. Vamos a enseñar por aquí. Sé que esto gusta verlo. ¿Veis? Ese marfil a la blanca. Nevado. Hay un nevado. Esto es una hembra. Tiene mucha nevadura. Mirad. Ese intenso manchado por detrás con fuga melónica. Bueno, no se ha ido. Ese del medio que está menos pigmentado es un mosaico. Se le ve. El de abajo a la blanca tiene muy buen corte. ¿Le veis? Abajo del palo. Tiene muy buen corte. Bueno, tiene buena pinta. Pero porque sus padres tenían buena pinta. Lo que pasa es que ya digo. Hay mucho estropeado. Pero lo que menos me ha importado este año es que se estropeen. Lo que más me ha importado es cambiar el hacer de las cosas. Que estén todos los anos... ¿Veis la cola como la tiene? Pues eso. Que estén todos los anos que se puedan tener. Y ya está. Vamos a ver por aquí los más... Estos son los más nuevos. Muy blanquitos algunos. Pero bueno. Ya sabéis. Mira, esta es la que ha caído el brócoli. Esta hembra de rojo mosaico tiene cuatro huevos. Y la vamos a dejar que termine. Ni se los he mirado. Ni se los he cambiado ya. Ya tengo las crías un poco... Ahora estoy en modo muda. Y ya ni les cambio los huevos. Estos son los glusters. Que los glusters van a ir fuera. Tengo que quitar. Porque no puedo tener tanta gama y tanto pájaro. Y de lo demás. De las dos gamas que me voy a quedar. Los rojos mosaicos y roja la blanca. Ya veremos. A ver si me quedo con las dos al final. Seguramente si me quedo con las dos voy a quitar mucho. Mi idea es criar con 12 o 15 parejas. Nada más. ¿Vale? Bueno, y entonces. ¿Qué más os tengo que contar? Aparte de cómo están evolucionando los ejemplares. Bueno, pues os tengo que contar. Qué he hecho con el sistema de ventilación. Para empezar. El extractor tenía dos velocidades. Bueno, pues estaba en el uno. Pues lo he puesto en la dos. Por lo tanto ahora extrae más aire. Traer aire nuevo de fuera. Solo lo puedo hacer ventilando la habitación. ¿Vale? O sea, abriendo aquí la puerta. Y ventilando el aire. Eso es lo que puedo hacer. Y eso lo hago todos los días. No obstante. Aún así. Bueno, porque todo esto vino. Porque me dejaron un aparato medidor de CO2. Y macro y micropartículas en el ambiente. Bueno. Los niveles no eran buenos. Es cierto. Yo ya me intuía. Y vosotros también. Muchos de vosotros. Que el problema de tener el aviario en un cuarto cerrado. Y tan masificado. Pues es eso. Mucho CO2. De la propia respiración de los pájaros. Micro y macro partículas en el aire. Por las heces y demás. Entonces. ¿Qué hay que hacer? Reducir el número de ejemplares. Estamos en ello. De hecho he tomado la dura decisión de quitarme una gama. Y muchos ejemplares. Que ya tengo marcado que me los voy a quitar. Siguiente. Hemos aumentado la extracción de aire. ¿Vale? Movemos el aire también con este ventilador. Cosa que es muy buena. La ventilación. ¿Vale? Esto lo he consultado todo con expertos. Al que le he dicho. Tengo este problema. Tengo esta situación. Arréclamelo. Bueno. Decir que los parámetros del aire ahora son mejores que en habitaciones de la casa recién ventiladas. O sea que estoy muy contento. El aire tiene muy buena calidad. Y lo he conseguido. Con eso. Con esto. Y con este aparato. Mirad. Este aparato ha hecho que desaparezcan del aire todo lo que son macro y micropartículas. ¿Vale? Porque el aparato ya no las media. Estaban en unos índices súper bajos. Y aparte el CO2. Porque ese cacharro renueva el 75% del aire. Es decir. En vez de ventilar una vez al día. Puedo ventilar cada cuatro días. Y la calidad sería la misma. Pero si yo ventilo todos los días. Y tengo ese cacharro funcionando. Además tiene un consumo muy bajo. Perfecto. ¿Vale? El aire ahora tiene una calidad. Ya os digo. Mejor que en muchas habitaciones de la casa recién ventiladas. O sea que. De momento estoy bastante contento. Ese problema. Yo creo que me puedo ir olvidando de él. Y no estar tan obsesionado. Y ahora voy a centrarme en otro tipo de cosas. ¿Vale? Bueno aparte de eso. El cacharro elimina bacterias. Virus y olores. Y es cierto. O sea. Yo lo probé. El aviario olía a pájaro. Porque tenía todo sucio. Y dije voy a ponerlo. Bueno. En diez minutos no olía aquí. A nada. Olía a piscina. Porque produce ozono. ¿Vale? Una de las funciones que tiene es producir ozono. Es muy curioso. Me gustaría que lo olieses. Pero no se puede todavía. No está inventada la tecnología. Para poder oler mediante un vídeo. Pero es la leche lo que hace. Entonces entre el movimiento. Se ponen las dos cosas a la vez. ¿Vale? Este programador de aquí. Que se lleva con el móvil. Lo puedes programar con el móvil. Lo que hace es encender este ventilador. Mueve el aire. A la vez que este cacharro lo limpia. ¿Vale? ¿Por qué está apagado ahora? Porque si no, no me oís. ¿Vale? Normalmente lo enciendo y lo apago varias veces al día. O sea, por ejemplo, empieza a encenderse a las 8 de la mañana. Para a las 12. Luego vuelve a saltar a las 2 de la tarde. Para a las 6. Vuelve a saltar a las 8 un poquito. A las 10. Para. Y toda la noche que hay menos actividad. Está parado. ¿Vale? Y la verdad es que da gusto. Se les ve hasta a los pájaros con más vitalidad. Que pueden haber sido muchas cosas. Entre el medicamento. El cambio de alimentación. La ventilación. Puede ser que todo haya influido. Pero estoy bastante contento. ¿Vale? Y aparte que este cacharro está indicado para eliminar bacterias y virus. Como he dicho. Y esto es una cosa que a mí me da bastante confianza. Yo no hago publicidad de nadie. Porque a mí no me pagan nadie nada. Ni me han hecho ningún tipo de descuento. Y aparte tampoco puedo decir que es una maravilla. Porque tampoco yo soy ni científico. Ni tengo una prueba en el aviario de decir. Joder. Es que fui a hacer esto y he criado dos años maravillosos. Todavía no lo sé. Así es que. Pero bueno. Sí que es verdad que estuve mirando muchas, muchas alternativas. Para poner un ozonizador como este. Que os he enseñado. Y cuidado si a alguno se le canta por ponerlo. Este cacharro es caro. Pero hay muchas alternativas. Que tú te miras en Amazon. Y... Ojito. Yo he hablado con compañeros. Que resulta que tú lo abres. Le quitas los tornillos. Y tienen un ventilador de PC. Y unas luces. Para que parezca que hace algo. Y te vale 50 euros. Este cacharro me ha costado algo más. Ya os lo digo. Pero... Lo que quería era no gastarme el dinero 40 veces. Entonces este cacharro. La verdad es que... De momento fenomenal. ¿Vale? Así que nada. Bueno. Pues... Simplemente quería hacer esta actualización. Si a alguien le vale las historias que yo estoy contando. Aquí en el aviario. Pues me alegro muchísimo. ¿Vale? Ha habido gente que me ha preguntado. Oye. Como vas a sacar pájaros. Dímelo que quiero. Yo no puedo hacer eso ahora. ¿Por qué? No puedo vender pájaros que pueden tener la enfermedad. O las enfermedades que a mí me han diagnosticado. Hasta que yo no acabe. El tratamiento completo. Y yo ya tenga garantía de que los pájaros están limpios. No puedo vender nada a nadie. ¿Vale? Pero bueno. Que os tengo en cuenta. ¿Vale? Y nada. Un saludo compañeros. Gracias. Adiós.